Oh, parece que es extraño, una pequeña monia, yo lo voy a localizar, nos vemos, de parte de su amigo el Rey Tormenta. No, te amo, tempestad. Hola Isaac, ¿cómo estás, abandita? Te saludo a tu amigo Piccolo, espero que te portes bien, porque si no, te podría destruir con un mal canco sapo. Y hola, yo también te mando muchos saludos, y espero que también te poses bien, eh. Bueno, algo me dijiste que querías que te dijera que ya has perdido mucho mucho.